x h p e c r fm malecón fm 88.7 de tu dial con seis mil watts de poder total estudios en palma areca doscientos cinco colonia parque las palmas puerto vallarta jalisco teléfono trescientos veintidós tres sesenta y cinco noventa y cinco cuarenta y tres malecón fm la primera del cuadrante un concepto de rate de méxico